Hola, soy Domi. ¿Tenés cinco minutos? Dale, subite que arranca. Kicillof respaldó a Cristina. Luego de varias semanas de dardos cruzados con la cámpora por la falta de apoyo a Cristina, el gobernador declaró que está en marcha un dispositivo para ensuciar y embarrar a la expresidenta con la supuesta intención de generar un disciplinamiento. Se desencadena en este tipo de juicios falsos, truchos y condenas absolutamente ficticias. Con el propósito, obviamente, de ensuciar, de embarrar y en este caso el agravante de que en la condena se incluya la prohibición de desempeño de cargos públicos, así que se convierte directamente en un caso de persecución político-judicial y finalmente proscripción. Otra reunión. En medio de acusaciones cruzadas, amenazas de paro, venta y demás, el gobierno se volvió a reunir con gremios aeronáuticos para tratar de destrabar el conflicto por aerolíneas. La negociación se centra en un aumento salarial en medio de un clima hermoso paro en el sector y la idea del presidente Javier Milay de discutir los convenios colectivos y eliminar todos los beneficios que tienen los empleados de aerolíneas argentinas. Asesinato Barra. El ex líder de la barra de Rosario Central, Pijín Bracamonte, fue asesinado a tiros el sábado junto a uno de sus laderos. Daniel Rana Tardo, cuando se trasladaban en una camioneta y fueron interceptados por atacantes a pie. La justicia busca esclarecer si el homicidio respondió una interna dentro de la barra o si tiene que ver con otras disputas en el mundo delictivo de Rosario. El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, dijo que el asesinato no pudo haberse previsto y que la víctima estaba con pocas medidas de autopreservación. Estaba hasta con muy pocas medidas de autopreservación y hasta, diría, mostrándose, repitiendo sus rutinas, sus movimientos una y otra vez, pese a que tenía prohibición de ingreso a los estadios. ¡Correo! Primero lo confirmaron en redes, como suele suceder todo. Y luego en el boletín oficial. El gobierno desreguló el servicio de correos. La medida busca fomentar la competencia entre las empresas y facilitar a los usuarios el envío de telegramas, cartas de documento y encomiendas. El gobierno asegura que esto traerá más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. ¡Picadito de fulbito! Huracán derrotó 1-0 al rojo y se sube a la punta. Hoy juega Vélez, quien disputa el torneo con el Lobo. River le metió 3 a Barracas. Era contra Mineiro, papi, pero bueno. Y Boca cortó la racha de 11 partidos sin victorias de visitante. 2-0 contra Sarmiento. El Miami de Messi pechó y quedó afuera de los play-offs de la MLS. Hoy el 10, arribó a Buenos Aires para enfrentar este jueves a Paraguay por las eliminatorias. Pero si es una grieta. Guillermo Franchella dio una entrevista y habló sobre la grieta que atraviesan hoy los actores. Que no les permite hablar de política sin ser señalados, como en la entrada de un teatro. Hay una crispación general. General, sí. Que no, no, no se habla en política en todos sentidos. Cualquier frase es incorrecta o este advenimiento de las redes. No comulgo en lo más mínimo con las redes. No tengo. No tengo. Tengo de fantasía como para leer. Me encanta la inmediatez y poder leer. Pero nunca tengo mi nombre. O sea, todas las que hay son falsos. Los títulos del día son presentados por YPF Luz. Generamos energía rentable, eficiente y sustentable. Optimizando siempre los recursos naturales. ¿Cortitas? Vamos, 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 vamos. Semana clave para el futuro judicial de CFK. Casación podría confirmar su condena en la causa de vialidad. Georgia Meloni confirmó que se reunirá con Javier Milei en Buenos Aires después de la cumbre del G20. Un fuerte terremoto sacudió a Cuba. Hubo cortes masivos de luz y protestas en las calles. ¿Un consejo muy importante? Y seguimos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.com.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Palabras para buscar en ex y reírte en memes. A fin. Oficialmente pasó a llamarse Arca y los orcos lloran. Pero los impuestos se pagan igual. Gasoducto. Ya no es más Néstor Kirchner y se llama Perito Francisco Pascasio Moreno. Qué largo, che. Oasis. Porque mañana empieza la preventa del show que la banda dará el próximo año. A romper el chanchito porque el precio va de 170.000 a 340.000 pesos. Saladito. Se pica en Ucrania. Rusia organizó una tropa de 50.000 soldados incluyendo norcoreanos y se prepara para iniciar un ataque destinado a recuperar el territorio ruso de la región de Kirch tomado por Ucrania meses atrás. Algunos oficiales militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos son cada vez más pesimistas sobre las posibilidades reales de Ucrania y señalan que Rusia viene ganando terreno sostenidamente. Si te gustó el episodio, seguinos en Spotify y calificanos. De lunes a viernes a las 5 de la tarde te cuento en 5 minutos lo que pasó en un día entero. ¡Chau!